Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, una vez más aquí en este canal. Bueno, hoy les traigo un haul, sí, creo. ¿Lo que el correo me trajo? ¿Lo que trajo el correo? Sí, el correo tocó la puerta, algo así. Bueno, en estos días me llegó el correo, así que quise guardarlo, quise guardar para poder enseñárselos a ustedes. Así que hay veces cuando me mandan las marcas ya no lo publico mucho en Instagram, entonces quiero mostrarles las cositas que me llegaron. Y bueno, estoy emocionada de querer probarlas porque como que las he mirado, pero no las he tocado porque dije no, no las voy a tocar. Hasta que ustedes, si es que ustedes quieren, me pidan reseña del producto, yo les hago. Así que bueno, vamos a empezar. Primero comenzamos con Gerard. Este, Gerard me envió esta cajita. No lo quise tocar ni abrir ni nada, pero este fue, esto me llegó en, creo que, casi quincena de febrero. Miren, me viene así. Bueno, adentro también la cajita es muy bonita. Ahí está todo selladito, con papel rojo del Día del Amor. Y miren, bonito detalle, bonito detalle de su parte de ellos porque muy detallista. Miren, me vieron un corazón con puro brillito, está súper bonito. Y lo más interesante es que me mandaron chocolates, chocolates. Miren, me vieron un chupetín y chocolates. Pueden ver ustedes acá, están los chocolates. No, ni los he probado los chocolates porque, bueno, me mandaron estos. Ay, me mandaron estos en forma de corazón. Me vieron tres de corazoncitos y cuatro que son, que son, quiero los kisses, kisses, estos. Bueno, yo, a mí me encantan los chocolates, chicas, pero de más, cuando estaba ahí bien adolescente, me gustaban bastante los chocolates. Pero ya después, como que, como chocolate, pero si como uno, me empalaga muy rápido y como que ya no quiero comer más chocolate. Solamente cuando estoy en mis días, ay, sí, se me da por comer como si fuera embarazada. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa eso. Bueno, me envió estos cuatro lápiz labial. Después los vamos a comer, estos chocolates. Así que, bueno, no sé por qué este vestido tiene la etiqueta para adelante. Ahí están los cuatro, vamos a abrir. Vamos a ver qué tal, porque son nuevos, creo, sacó nuevos lápiz y son oscuros, oscuros. Miren, sus lápiz son buenísimos de Gerard, aunque yo no los uso mucho. En las ocasiones que yo he utilizado fueron dos, y dos lápiz. Algunos los he utilizado para salir así cuando no grabo. Y me han gustado porque el acabado es mate y te dura bastante en los labios. Y esto me gustó mucho. Este de acá es un lápiz oscuro, súper bello, miren. Es cremosito y bien oscuro. Es un color muy, muy oscuro. Se llama Night. Este otro es Sugar Spice. Es un color como más cafecito. Ay, qué bonito. Ay, me encanta. Ay, yo adoro los labiales de estos colores. Me fascinan los colores así. No sé por qué le tengo tanta... Me gusta, de verdad. ¿Para qué negarlo? Este es uno como más marrón. De verdad que está súper bonito. Este. Está bellísimo. Son colores bien oscuros, miren. Este está bellísimo. Es un color marrón, marrón, marrón. El otro lápiz, vamos a ver qué tal. Este es ya como uno rojo, pero un poco oscuro. Sí, porque dice red. Me encantan los lápiz de ellos. Creo que me voy a tener que llevar también algunos a Perú porque están súper bonitos. Y bueno, gracias Jared por los chocolates. Después los voy a ir comiendo. A ver qué tales son. Porque son chocolates que no he probado en mi vida. Y bueno, pues qué bueno que me mandaron para aunque sea probar un chocolate de por allá. Ay, chicas. Están riquísimos el chocolate. Porque el que he probado es solamente uno. Bueno, la Splash me envió una cajita. Bueno, me envió dos. Pero esta cajita ya está en que tiene unos días ya. Que tiene algunas semanas. Este, les quería hacer este video. Porque se me perdió el video pasado. Bueno, como les dije, yo había grabado, pero se me perdió el archivo. Entonces se me hizo difícil poder recuperarlo. Así que yo les voy a hacer un breve enfoque nada más de los pigmentos que me envió. Ustedes ya lo vieron en algunas ocasiones los maquillajes que hice con pigmento. Y están buenísimos los pigmentos que tiene la Splash. La Splash está esmerándose muchísimo en sus maquillajes. Y los pigmentos están bellísimos. Para que no me quejo de los labiales. Porque sus labiales son uno de los labiales que más dura. Y para quitarlo es uno que uno tiene que batallar. Los pigmentos son una maravilla. Son una maravilla de verdad que les digo esto. Porque, miren. Los pigmentos son buenísimos. A mí me gustan bastante los pigmentos de ellos. Y ya ustedes me lo han visto en algunas ocasiones. Se me ha volteado el tapecito este. El potecito. Y se me ha salido bastante producto. Bueno, a mí me encantaron. Miren, son varios, varios, varios colores. Todos estos me envió. Yo los saqué ya de su cajita todo. Y de verdad que me gustaron todo, todo. Cada uno de ellos me ha gustado. Incluso hay unos que son mate, mate. Este azul. A mí me gustaron muchísimo los tonos. De verdad que quedé enamoradísima de ellos. Y gracias, gracias Lesplash. Porque ellos siempre, siempre me mandan. Bueno, la primera vez que me mandaron fue que yo pensé que una vez nada más me iban a enviar. Pero siempre ellos me mandan cualquier cosita que sale nuevo de su marca. Y de verdad que estoy fascinada y muy agradecida con ellos. Porque la verdad que valoro mucho que ellos se tomen la molestia de mandarme sus productos para yo probarlos. Y que de verdad que yo he quedado enamorada de ellos. Bueno, la otra caja que me envió Lesplash fue hoy día mismo me llegó. Miren, me llegó así súper bonita. No sé qué cosa ha sacado nuevo ellos. De verdad que no lo sé. Vamos a ver. Ok, vamos. El texto de inglés. Estamos muy emocionados. No sé, según mi traducción. Pero algo que me está comentando que son unos productos que es para la ceja. Que son contra el agua. Que dicen, no te olvides de mencionar que son contra el agua. Y que si te quieres bañar no hay ningún problema. Miren. ¡Ah, Dios! Ve tantos, tantos cosas. Tantos cosas. Ay, pero me encanta el detalle. Miren. Miren qué cosa tan bonita. ¿Vieron? Qué bonito, ¿verdad? Porque cuando mandan así con estos detallitos no van a ni derromperlo. Ay, ojalá que no se me rompa. Oh, a ver. Miren qué bonito. Las esferas de bravo. Mentira. A ver, ¿qué cosa es? Porque quiero chismosear. Oh, por Dios. Ah, ya. Es este. Es pomada para ceja. No sabía que ellos habían sacado pomada para ceja. Este se llama chocolate Cosmo. Miren. Esto lo abres. Y aquí está el producto. Tengo que probar. Tengo que probar. Si ustedes quieren reseña de ellos me lo dicen, chicas. Porque tengo que probar qué tal. Y me voy a ir a bañar con ellos para ver si es que en realidad funciona. Así como dicen. Pero por lo que yo veo, por ejemplo, el delineador, el labial, todos esos productos. Cuando te los aplicas, a veces es difícil de retirar. Creo que no creo que mienta porque creo que sí debe de ser como dicen. Y miren. Me mandó incluso una brochita para hacer las cejitas. No quiero botar la caja. Me van a disculpar. Pero lo voy a volver a meter en su caja porque de verdad que está muy bonito el producto. De verdad que mil gracias por enviarme esta pomada para ceja. Ultra definición, algo así creo que es UD. Ay Dios, qué bonito. Y tantos tonos. ¿Qué voy a hacer con tantos tonos? Miren. Este de acá se llama... Chinamón. Creo que es canela. Miren. Pero lo que más me encantó fue este detalle que viene así. Y este es más clarito. Ay Dios, estoy emocionada porque no pensé que iban a sacar algo así de... Cada vez están como que metiéndose un poquito hacia lo que es este... Hacia los ojos. O sea, no creo que... Ya creo yo que en algún momento vaya a ser que saquen sombras y que de verdad que van a quedar súper... Bueno, ya sacaron pigmentos y todo eso. Creo que tal vez algún día sacaran este... Paletas. De verdad, porque creo que ellos tienen un bonito producto. Tengo que ver cuál es mi tono. Miren. Este es muchísimo más claro. Esto aquí es como para ya las personas que tienen un poquito el... Tal vez el... ¿Cómo se llama? El cabello más claro. No sé, pero bueno. Pero de verdad, están bonitas. Son varios, varios tonos. Que ustedes me dicen si es que ustedes quieren una reseña de este producto, chicas. Porque como ya saben, todo es de ceja y quiero buscar mi color que me dé en lo que es en mi ceja. Pero de verdad, muchas gracias. De verdad, muy agradecida con ustedes. Ahora vamos con esta cajita que vino desde Ecuador. De verdad, muchísimas gracias, Marta. Porque es la segunda vez que me mandas esta cajita. Y de verdad que... Confío mucho en ti. Confío mucho en tu producto. Porque he podido comprobar que tus productos son originales. Y de verdad que me alegra muchísimo. De verdad. Y espero que te vaya muy bien en lo que es tu tienda. Porque de verdad que... Creo yo las personas que hacen un buen trabajo. Creo que deben de tener apoyo. Así que gracias, gracias. De verdad. Bueno, ella me envió estos productos. Ahí está la caja. De Kylie. Y bueno, gracias por... Por tu notita. Muchísimas gracias. Aquí está el folleto de esta paleta. De verdad que me he quedado enamorada de la paleta, de los labiales pequeñitos. Me ha encantado de Coco Collection. Y bueno, ahí está. Ahí están estos labiales. De verdad que quedé enamorada de ellos. Me gustó muchísimo los tonos. Están... Lo que más me gustó es que son más como que bien este... El tamaño está perfecto como para llevarlo en una cosmetiquera. Y como yo voy a viajar, creo que están perfectos para llevarlo. Y de verdad que me encantaron. Me encantaron muchísimo. Y de verdad que... Gracias, gracias de verdad, Marta, por este grandísimo detalle. También me mandaste este de acá. La verdad que me quedé enamorada de este color. De este color de labial que se llama Smile. 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 No Smile, chicas. Es... Smile. Sí, sonrisa. Sonrisa. Sí, sonrisa. Este color. Es un color totalmente bellísimo. Que tengo que probarlo. Tengo que probarlo. De verdad que me encantó este de aquí. Quedé súper enamorada de este color. De verdad que... Es uno de mis colores que... Creo que yo cuando a mis comienzos me encantaban los colores así. Y bueno, a mí sí me gusta. Aunque hace lucir más morena y se ve bellísimo. Se ve muy bonito. Bueno, aquí me mandó este folleto de cuando... Bueno, ella que hizo la compra de la paleta. Gracias por esta paleta. Muchísimas gracias, en serio. Porque no pensé que iba a llegar a tener. Pero muchas gracias. Ahí está. Está bellísima la paleta. Me encantó. Y pesa. La paleta pesa. Y viene con su brochita. Y si ustedes me dicen que quieren reseña, chicas. Me lo dicen. Que de verdad que está bellísima la paleta. La caja fue la que más me gustó. La caja me gustó bastante, de verdad. Yo pensé que la caja... Que la tapa de la paleta tenía sus ojos. Pero no solamente el nombre nomás. Pero está bonita la caja. Gracias, gracias. Y también tengo otro labial. Este labial se llama Ginger. Es un poco más como café el color. Está bellísimo este color. ¿Vieron? Está bello, bello, bello. Y de verdad que no sé qué voy a hacer con tanto maquillaje. Pero verdad que me encantó todo esto. Y también me mandó este set de estas brochas. Estas brochas que me encantaron. Muchas gracias. En serio. Estas brochas están excelentes. Esta de acá me encantó. Porque miren, para difuminar. Verdad que está como que muy bien útil. Para marcar muy bien los ojos. Bien útil. En serio. Está súper útil. Para difuminar. Para aplicar sombra. Para dar precisión. O sea, está muy bien. Está como que muy completa. Este pequeño set de brochitas. Así que muchas, muchas gracias. Si ustedes están interesados en su tienda. Este, la tienda se llama Makeup Store by Fatty Dix. Ok. Ustedes pueden encontrar otras marcas también. Bueno, como yo, 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 yo confío en ella. Y de verdad que he comprobado bastante que sus productos son originales. Así que a mí me encantó. De verdad, muchísimas gracias Marta. Bueno, la última cajita era de este, mejor dicho, de Lior. Está súper pesada. De verdad, muchas gracias a ellos. Porque la verdad me encantan sus productos. De verdad que ustedes, yo, ustedes me ven que yo utilizo bastante sus productos. No es, no es cuestión de que, de que venga yo a, a, como a, a decir, este, a decir mentiras. Yo no les estoy mintiendo. Ustedes mismos han visto que yo utilizo bastante sus productos. Y de verdad que a mí me encantan muchísimo. Y gracias porque me han enviado unas cosas tan bonitas. Miren. Ahí está. Lo que más, lo que me agradó muchísimo es que están avanzando muchísimo en sus, en su, en su producto. De verdad que muchas felicitaciones también a ustedes porque están creciendo bastante. Y de verdad que están muy, muy buenos sus productos. Son muy recomendados. Yo se los recomiendo muchísimo. Miren, hasta ha sacado, hasta ha sacado, este, brochas. Y me ha mandado acá lo que es, este, un folleto. Miren. Muy bonito. Espera que ustedes vean ahí. Está súper bonito. Acá más o menos ya tienes una información un poquito de las brochas. Y gracias por la notita. Muchísimas gracias. Acá, bueno, acá me mandó las brochas. Las brochas están bellísimas y súper, súper profesionales. Tienen un acabado único que a veces es muy diferente a las otras brochas. Entonces, miren, yo les voy a mostrar. Déjenme que les saco el plastiquito. Miren, esta brocha me encantó. El color está bellísimo el que lleva. Está muy bonito. Miren. Foundation brush, acá te dice. Y viene con este plastiquito para proteger la brocha. Y está bien suavecita. Voy a tener que probarla porque ya necesito cambiar de brocha. Y de verdad que, miren. Y justo yo estaba platicando que quería darle este, ya quería jubilar mis brochas. Me llegaron justo a tiempo estas brochas. De verdad que muchas gracias. Están bellísimas estas brochas. Acá hay otra. Acá hay otra brocha, miren. A ver, creo que la estoy sacando. No la quiero lastimar. Este es un powder brush. Miren, esta brocha está bellísima, bellísima. Me encanta el... Me encanta que sea súper suavecita. Eso ayuda muchísimo a aplicar lo que es el polvo. Porque siempre para aplicar el polvo necesitas una brocha que sea como que bien suave, suave, suave para poder aplicarlo. Y la verdad que esta brocha está excelente. Miren. Me encantó. Está muy buena. Esta brocha que tengo acá... Es una brocha de blending. Esa de difuminar. Esta tienda de acá es online. Ustedes pueden adquirir su producto. Y la verdad que está súper bueno. A mí me gusta muchísimo para las cejas. Me encanta. Miren esta. Acá hay otra que es similar a la primera. Que esta es blush. Para el rubor. Vamos a sacar. Viene bien protegida. La verdad que viene excelente porque es bastante buen detalle de esa parte, ¿no? Miren. Esta es para el blush. Para el rubor. Es excelente. Yo ahorita tengo puesto el rubor terracota que me encanta. Esa es de Lio. Y esta brocha que tengo acá viene desde... Es para la ceja. Y está excelente. Miren. Tiene el cepillito y lo que es el pincel. Así que yo quedé enamorada. También me envió bastantes bases. Dios mío. Miren. Bastantes bases. Gracias porque miren. La base que tengo. Justo hoy día la usé. No sé por dónde la dejé. La base que hoy día usé. Es la de Lior. Usé la de Lior. Y la combiné con otra base. Porque ya tenía hasta... Tiene que sacarle todo para poder sacar un poquito y poder aplicarme. Y de verdad que gracias. Porque miren. Acá tengo esta. Y estas bases. Muchas gracias. Porque acá tengo base para... No sé cuánto. Para todo el año. Para todo el año. Para los dos años creo que tengo aquí. De verdad. Muchas gracias. Yo creo que tenía el tono vainilla. Si no me equivoco. Yo tenía este tono. Ahí está. Este tono es el que yo utilizaba. Este producto es muy bueno. A mí me gusta la base porque tiene bastante cobertura. Y de verdad que me gusta. Por ejemplo. Ustedes pueden ver. Yo tengo ahorita esta base. Cuando aplico esta base. Me siento como en mi cara. Como que... Así como que un acabado muy bonito. De verdad que me gusta mucho. Hay otros tonos también que voy a estar probando. Ahí está. Muchas gracias por las bases. De verdad aquí tengo bastante base. Ya basta para no molestarme. No sabía que había sacado labiales. Miren. Todos estos labiales. Wow. Qué bonitos. Miren. Estos son... Estos son... A ver... A ver. Vamos a verle bien el nombrecito. Ok. Vamos a darle un testito acá. Wow. Qué bonito. Pigmentan un montón. ¿Vieron? Los otros labiales que tienen de Lure que son esos delgaditos. Estos son fabulosos. Si ustedes lo han probado y quieren algo que les dure y que sea cremoso así. Les recomiendo mucho los otros también. Miren. Ay. Estos solo me encantan. No sé por qué me emociono tanto con esos colores. Pero bueno, miren. Pigmentan bien. Y de verdad, eso es lo que más me gusta de su marca de ellos. Los productos pigmentan bastante, bastante. Este color como que para... Ay. Para el verano. Miren. Miren ustedes porque... Para que ustedes mismos vean y sean testigos porque tienen que verlo. Que pigmentan muy bien. So... Pueden ver. Son bastantes tonos. Muchos, muchos, muchos tonos. Bueno. Si ustedes quieren algo de reseña de estos labiales. Ustedes me lo dicen, chicos. Porque son tantas cosas que necesito probarlas. Y de verdad que gracias, gracias Lure por haberme enviado todas estas bases. Todos estos labiales. Las brochas que me encantaron. A simple vista me han encantado las brochas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, chicas. Este, también acá ustedes este... Pueden tener en lo que está el código. De Paola Lure. Bueno, los labiales son en varios... Dice en 24 tonos y con diferentes texturas. 12 mates y 12 satinados. Así que si ustedes quieren que yo les pruebe estos labiales y les haga reseña. Yo les se los voy a hacer porque no sabía que eran mates y satinados. Que tenían todos de esos. Así que, este... Muchas gracias. Y de verdad que... También habían seis brochas básicas con las que podrás lograr un look completo. De verdad que esas brochas me encantaron. De verdad que muchas gracias por esas brochas. Bueno, ¿qué más puedo decir? De verdad que me quedé encantada de los labiales de Lure. Estos de acá cremosos están bellísimos a simple vista. Me encantaron. Me súper encantaron. Y lo que más me encantó fueron las brochas. Las brochas están bellísimas. Tengo que probarlas. Y la base... Bueno, yo con la base yo quedé fascinada con la base. Pero bueno, se me había acabado. De verdad que muchísimas gracias por haberme lo enviado. Porque ya quería una base de esas. Pero de verdad que les tengo que confesar. Y bueno, chicas. Eso sería todo. Pero antes de irme, quiero mandarles saludos a unas chicas que ahorita me comentaron por mi Instagram. Así que quiero mandarles saludos para Tatiana Rodríguez de Colombia que cumple 25 años. Muchas felicidades. Espero que la pases muy, muy bonito. Y también quiero mandarles saludos para... Espérenme. Para Alexandra Zavala. Que ella es de Puebla. También un saludo para Gaby Lee. Y bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado este video. Y no te olvides que si te gustó este video, puedes agarrarme un dedito arriba. Suscribirte al canal. Puedes dejar abajo tu comentario y tus saludos si es que quieres. Ahí es la etiqueta. Y bueno, chicas. Nos vemos. Les mando un besito. Y muchas gracias por verme. Y bueno, yo estoy súper feliz, súper feliz por este gran detalle que me enviaron estas cositas. Así que nos vemos. Bye, bye. Chau.